hola melos canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre aquí estamos en un nuevo diario de un gran amigo y gran criador antonio más hola hola y saludo por aquí gran criado de negro rojo de bronce ahora se le llama negro rojo los pisos que tiene es la primera vez antonio con permiso tuyo voy a grabar la diaria que tiene es una delicia de aviario mire la voladera de terenciani 3 por cierto no costó pero vino en tu aula un gran que todo esto venido todas estas aulas terenciani vienen de mí de mí de esto me la compra a mí yo lo agradezco de corazón este hombre y un gran cliente un gran amigo mirar cómo tiene el aviario mira todos los tapes todos los productos perfectos más por aquí los bebés de auto clasificado mira pues esta anterior muy simple pero muy guay muy chulo el carro este carro me ha gustado yo no lo tenía este carro es lo que he dicho en el que hueco la botella con todo no aquí no te falta en la gloria y su armario chiquitito su fregadero fue bueno que hasta el censo italiano y no para la luz de plan y antonio un pedazo que no falta de nada vamos bueno lo dice la primera vez que veo luces le con interruptores cómo va a ver antonio que es que yo nunca la vista que estoy flipando ahí va ese lo pusimos malamente porque realmente ahí abajo van los cajones todos los separados de demás pero ese bueno pues se coló ahí ya se ha quedado pero bueno la verdad es que va muy bien porque al final pues tú vas apagando vas encendiendo y va con un temporizado aparte no si lleva el sistema de noche de 10 de noche y arriba madre mía vamos a empezar antonio explícanos lo que tiene por aquí por favor bueno todos son parejas de negro rojo negro rojo pero tú tienes que nodrizas no? estas son nodrizas son cifres y un buen amigo me ha aconsejado que lo usara y la verdad es que ha funcionado bien el año que viene me tenemos más porque se adelanta bastante con las nodrizas y el año que viene me tenemos más pero bueno hay que empezar poquito a poco pues estas son cifres tanto con la boca roja porque obviamente negro rojo es decir que se le mete el pigmento antes de que nace claro mira aquí está todo eso lleno cifres esos están empezando semillas y algunos con pichoncitos muy chicos esos que están más en ellos tienen pichones muy pequeñitos tiene ahí ahora lo saca pero mira como está la viara es que este aviario es una virguería guapis estos son reproductores que han terminado hembras que han acabado ya de criar y bueno están ahí ya que le empiecen a mudar esos que son esto es un pichón esto es una hembra sola con... mira los pichones son los negros estos también tienen el nido aquí hay otra hembra sola ¿dónde tiene pichones? esta va a las 8 de mañana mire ahí va ahí va le ven el pico ahí que está pidiendo comida pues bueno mira lo ves está haciendo el nido mira está haciendo el nido tiene el nido este año hemos decidido cambiar la pasta luz nos va bastante bien con esa pasta ¿cuál de ella está utilizando? la BG-23 la BG-23 y ya después los pájaros ya están en la bonadera la BG-23 la BG-23 la BG-23 la BG-23 la BG-23 su Catoaxantina un poquito de protesto hepático un poquito de tribioti que también lo usamos es muy bueno y... su vitamina premia mira qué ejemplares un poco repartido ya, este es muy bueno también, que es bueno, una pasada, un nevado, un amigo molino, es una pasada de pájaro, la hembra es mía, por aquí hay un poco de todo, de todo, de todo, que tiene un poquito, pero bueno invirtiendo, esto es un hobby, al final te gasto lo que te tengo, mira, mira que cosas tan bonitas, mira que hernia, son pájaros complicados de sacar, yo el pájaro negro lo considero un pájaro bastante complicado, yo llevo menos tiempo, hay gente que lleva muchos años, pero bueno, lo veo difícil, porque bueno, se tienen que completar muchas cosas, el hipocromo, la forma, la talla, la melanina, que tiene que ser diseño ancho y continuo, la pluma, la pluma apretada, que se tienen que dar muchas cosas para ser un pájaro bueno, entonces, pero por eso me gusta, porque es difícil, hombre, es que todo es difícil, mira, mira, mira ahí, mira como lo tiene, madre, mira los cañones, saliendo ya lo impresionante, este que es mosaico o es que es nevazo, es una nevazo, pero es a mosaica, si, que se utiliza como portador, se utiliza en pasarán, ese tipo de pájaro, ha mosaicado, pero bueno, tiene buena dispersa, si, pero allí por ejemplo, allí ha salido un pájaro, 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 ahí ha salido un pájaro, o pal, puede ser cualquiera sabe, es el único que me ha salido así, parece un opa, a ver que luego lo veamos, y luego con el ala y la colita de alguna pluma blanca y la cola blanca y la uña blanca que ya no vale, vamos a ver, este paro, para que lo cepáis todos, nunca puede tener ni uña, ni pico, ni nada, esto cuando te veis y algo blanco, en el pico, o en las córneas, o en las córneas así, ya no vale, tiene que ser lo más negro posible, que en este pájaro, a partir a todos los pájaros ya de esta pareja, pues ya no valen, serán portadores de opales, serán portadores que no valen, para seguir con la línea, pues claro, eso tú ya le cortas y vas haciendo, esto se lo ha metido nuevo, que esto fue lo que te llevaste de la tienda el último vez, sí, eso está bastante bien, con eso se pican los pájaros bastante bien, hombre, ahí hemos visto, mira, ahí está, en el chavo y picoteando, lo veo, ¿no?, lo que tengo yo en las bolas de heredadmi este año, ahí está, lo entretenido con eso, porque debe estar, funciona bastante bien, para las colas y para todo, las colas es lo más malo que puede ver, bueno, Antonio, algún consejito aquí para la gente que se dedique, el pájaro más fino, hay algunos muy, muy buenos, ¿eh?, instalaciones de los más bonitas que he visto en tiempo, ¿eh?, quitándolo, presenta a todos los demás criadores, pero mira, con las leyes, perfecto, ¿eh?, mira aquí cómo está, ahora lo hemos encendido para que se vea, lo hemos encendido, pero normalmente está apagado, pero, ¿estos paro algún truquillo de, de, para estos paro, para que saque alguno con más calidad?, ¿tengo algún truquillo?, truquillo hay poco, los primeros es irte a buenos criadores, buenos criadores, buena calidad, buenos criadores, intentar, intentar saber de este pájaro, porque es complejo, porque el pájaro negro es bastante complicado, y, bueno, sobre todo, los consejos de los buenos criadores, que los hay muchos, de buenos, campeones del mundo, experimentados, pedirle consejos y, y sobre todo, cuidar mucho la pluma, y, bueno, no descuidar de todas las plumas, y, bueno, no pasa nada, aquí estamos, estos también son nuevos, son de sobre años, todos, todos son nuevos, la moladera, todos, que paro, mira, que moladera, hay algo, si, 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 pero que no veas, es normal, que un cice es para el año que viene, para el año que viene, para el año que viene, pero precioso, ¿eh?, vamos a enseñar aquí los ejemplares que tienen por aquí, que cosa más bonita, Antonio, vamos a enseñar todo, mira, ya sabéis, el piste, y lo que está utilizando, pero también estoy, el brema le está metiendo ahora es para la muda, que le he hecho a la muda, para la muda, espérate, para la muda, a los pájaros le estoy echando, en vez del brema, el neston bio, algo de, de maibol, el producto de come, que está funcionando hasta ahí muy bien, esto de aquí, ¿no?, lo que yo estoy utilizando también, y el comete aves, estoy utilizando productos de come, que funcionan bastante bien, algo de calcicolina, los fines de semana, para los pájaros, bueno, sí, pero, todavía no han hecho la muda, mire, están en ellos, todavía no han hecho la muda, pero ya se ve alguno que va destacando, sí, ya están empezando, estos pájaros se ponen muy feo, pero están jugando, no se ponen muy feo, pero, pero mira el delfina, es que no se ve bien con las luces, pero, el delfina, no es, se ve ya, algunos están destacando, negro, pero negro, 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 y alguno que es una barra, mira, 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 ese es ahí, es de nevado, mira, mira que cría, ese es el que está comiendo, mire que cosa es tan bonita, madre mía del señor, mira, y alguno, eh, hay un poco de todo, un poquito de todo, y gracias por compartir tu experiencia, y, gracias a ti, siempre, gracias a ti, aquí tiene tu casa, vale, no, aquí tenéis la casa de todo el mundo, pues señores, muchas gracias por estar ahí, espero que os guste, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, mi YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, despídete Antonio, hasta luego, adiós,